Estamos en Estados Unidos y 27 países, porque la señal de Cine Magazine cruza fronteras. La recomendación cinematográfica de esta semana la hace un barranquillero de descendencia libanesa. Es modelo, actor, presentador y arquitecto. En estos momentos interpreta a Chepe en la telenovela colombiana Chepe Fortuna. Yo les recomiendo una película que se llama The Dead Boat Society, la sociedad de los poetas muertos, donde actúa Robin Williams y muchos de los actores que se hicieron protagonistas de cine importantes, galanes durante los 90. Esta película es más o menos del 82, algo así. Yo la vi muy joven y muestra un poquito la cuestión de la pasión, que una vida sin pasión no es una vida. Y eso Javier lo lleva todos los días acá y acá. Y es que hay que ser apasionados por lo que hacemos. Una vida sin pasión no vale la pena vivirla. Hay que ser apasionados desde que nos levantamos, nos bañamos, comemos, cómo nos despedimos de nuestra familia, cómo llegamos y saludamos, cómo llegamos a saludar a la gente donde trabajamos, cómo hablamos de lo que hacemos. Yo no sé, no podría ser una persona que no le emocione nada. Hay que ser apasionados, hay que estar abiertos, hay que dejarse tocar de cualquier cosa. Estamos en Francia y 27 países porque la señal de Cine Magazine cruza fronteras.